Se llama Xavier y las autoridades de Singapur ya lo están utilizando para patrullar la ciudad. Se trata de un robot autónomo equipado con sensores, visión nocturna y cámaras con visión de 360 grados. Su objetivo será detectar comportamientos inadecuados como fumar en áreas prohibidas, vendedores sin permiso o el estacionamiento erróneo de bicicletas y motos. Y por supuesto, no podían faltar la vigilancia de las medidas anti-COVID. En caso de detectar cualquiera de estas infracciones, el robot enviará una alerta al centro de control y mostrará un mensaje de advertencia en su pantalla para alertar a los transeúntes. Por lo que respecta al diseño, el robot dispone de cuatro ruedas y distintos sensores y cámaras en la zona superior. El vídeo captado por sus cámaras es analizado por el propio robot con sus algoritmos de inteligencia artificial. La ruta de patrulla de estos robots está preconfigurada de antemano por los funcionarios públicos, aunque también pueden ser controlados de manera remota por los agentes de policía en caso de tener que realizar una intervención urgente. Para estos casos, además de avisar con la pantalla, también poseen un intercomunicador bidireccional que permita a los funcionarios ponerse en contacto con las personas de la calle. Y una vez que terminan su patrulla, los robots son capaces de crear un informe con todas las actividades ilegales e irresponsables que han detectado. A pesar de que parecen destinados a mejorar la seguridad en nuestras calles, son muchas las personas que se han opuesto a estas cámaras de vigilancia con ruedas. ¿Y tú? ¿Estás a favor o en contra de estas patrullas de robots? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.